ah 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 aquí si salen todos bueno foto 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 otra foto otra visiones puras visiones ¿cuál es la de esa roja? esa es la de esa roja esa 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 esta bien cerrada ¿te falta algo allá? no hermano ahora que todo bien no ya tenemos no pero nosotros no ah ándale mira como sufren bien ungidos un 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 Gracias.